Hola mi antes del crochet como están todos saludándolos desde aquí para presentarles toda una colección de puntillas gruesas, grandes porque a veces necesitamos algo más grande que pequeño y hemos estado presentándoles pequeñas ahora están las grandes para cualquier necesidad, manteles, fundas, lo que sea, incluso blusas luego miren por ejemplo esta puntilla en blusas queda preciosa en unos blusones, le da un acabado muy especial así que si hay necesidad en sus proyectos, úsenlas porque se van a ver divinas hay puntillas para todos los gustos, quédense hasta el final del video y verán cosas bien bonitas miren por ejemplo esta, que bonita está, es una flor que se va logrando, está muy bonita para mantelería para cualquier cosa que ustedes necesiten, la pueden utilizar o esta, miren esta está preciosa también se puede utilizar para una blusa, para las mantas de los niños, que se yo, hay tantas cosas por favor denle manita para arriba, suscríbanse, compartan en sus redes sociales pero miren esta, que hermosa está, yo sé que si ustedes bajan el esquema lo van a poder lograr sin ningún problema, porque están muy bonitas todas, miren esta otra qué bonitas están estas puntillas, está formidable, les voy a traer otra colección porque encontré otra colección así, gruesas, grandes, para manteles, grandes, para sus sábanas en fin, hay tantas cosas en las que utilizamos en el crochet y que nos hacen mucha, mucha falta para cualquier uso, miren esta otra, está preciosa, también está muy, muy bonita usen sus puntillas, están hermosas, les dejamos toda una colección para que ustedes vean, las disfruten miren esta, qué bonita está, también está muy bonita para algo, para una blusa, un blusón para una blusa corta, incluso esos terminados son básicos en cualquier trabajo, muchísimas gracias